Te quiero, si te quiero tal como eres A mi corazón le pregunto, corazoncito porque llorará Y mi corazón me responde, será porque la quiero tanto No se que cosa me abrace, yo que no puedo vivir sin verte Desde que me vieron tus ojos, lloré y sufro por tenerte Guarmila Sufremilo, por ella, la botella Toda la gente me critica que soy un pobre enamorando Los comentarios nada me importan, pues yo la quiero tal como es ella La gente critica todo lo que hago Yo nunca critico lo que hacen ellos Y ma guar mi huampi, chuscuar mi huampi Caguangalazo, gota curculacha La gente critica todo lo que hago Yo nunca critico lo que hacen ellos Y ma guar mi huampi, chuscuar mi huampi Caguangalazo, gota curculacha Caguangalazo, gota curculacha Caguangalazo, gota curculacha Caguangalazo, gota curculacha Pasa, gota curculacha ¡Gracias!